El gobierno tiene respuestas para defender acciones, mecanismos, formas que involucren a maestros, a padres de familia y que todos sean partidos de vida. Mi hijo era alegre, mi hijo se levantaba a las 6 de la mañana para irse a jugar fútbol, a entrenar fútbol, porque el entrenamiento era a las 7 y media. Mi hijo era un niño contento, mi niño se la pasaba jugando fútbol. La maestra dice que los niños estaban jugando, que ella le llamó un niño, la hija. Ah, ok. Si los alumnos estaban jugando, pues yo le pido a la maestra que dice que ellos estaban jugando, yo le pido que me preste un hijo, que me preste un hijo, porque mi esposo y yo queremos jugar. Igualito como jugaron con mi hijo, así queremos jugar nosotros. Que me diga a qué horas ella me presta un hijo para jugar con su hijo, como jugaron con mi hijo. Ustedes enteraron que este niño, este muchachito, ya era violento desde que inicio. ¿C선 Fernando? Sí, 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 sí... ¡C선 Áng! anak de Soviet Asia En cambio, en cambio, en cambio, en cambio en cambio Intervenido Todo lo que habla